Música Recojo los mil pedazos que quedan de mí Los bolsillos vacíos que más puedo pedir Este corazón está hecho para sufrir No sé si es de hierro, pero no he con latir Corro en los cajones de mi realidad A ver que me encuentro por casualidad Promesas y desengaños para dar y tomar Si quieres un regalo, mis lágrimas te puedes llevar Mis lágrimas te puedes hoy llevar Te busqué por nada especial Solo quería saber que todo era igual Te encontré y ahora ya puedo descansar Voy encontrando mi sitio y sé que a tu lado no está Sé que a tu lado no está Cuántas noches he perdido soñando que soñar Sin sueños he vivido, creo que esta noche podré pasar Dame solo un motivo por el que tenga que cambiar Dale a todo esto sentido Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Te busqué por nada en especial Solo quería saber que todo era igual Te encontré Te busqué por nada en especial Ahora ya puedo descansar Voy encontrando mi sitio y sé que a tu lado no está 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video